¿Y dónde está ese material? Eso que tú ibas recogiendo, esas respuestas, esa información que tú ibas recogiendo, ¿qué pasó con eso? El protocolo del trabajo decía que eso se iba a recoger en cintas magnetofónicas. Y esas cintas magnetofónicas, cuando nosotros las llevábamos a la oficina, que era la casa donde estábamos en Vega Baja, entregábamos las cintas a Pedro, a Pedro les daba un número, las codificábamos, vamos a decir, y cada vez que salíamos, salíamos con las cintas que ya estábamos trabajando hasta que se acababa, porque como era una cinta pequeña, pero la velocidad era bien lenta, pues se cogía mucho material. Bueno, y pues a veces se cogía un cuestionario completo, y el considerario más importante que teníamos que hacer era el cuestionario de vida genérica y de fiestas populares, porque eso reflejaba lo que, la tradición oral que va de padres a hijos y las fiestas que se celebran comunalmente, y en Moro y se celebran, y estuvimos en los meses de verano, pues nos tocó ver la celebración de la patrona, que es la Virgen del Carmen, pues, y venían con, desde todos los barrios, venían a la iglesia, en procesión, cantando, haciendo los nueve días de la novena, con sus, bueno, en lo que pusieran tener, ¿verdad?, y con sus ofrendas para la Virgen, eso nosotros lo vimos, y eso estaba grabado en las cintas. Bueno, esa cinta, no sé si sabe de la historia, pero fue tremenda. Se desataron todas las malas pasiones de los investigadores, y perdón que lo diga así, pero sí como lo siento, y no querían que este proyecto levantara en el centro, porque ellos decían que el folclore no era parte de esa sociología de un pueblo. Bueno, Nieves tenía un doctorado en sociología, no era un busca vida, ¿ves? Pero el asunto es que algunas personas, algunos informantes se destacaban por encima de otros, como es natural y tú sabes, y esas cintas de personas como una señora que se llamaba Lita, que nos dio, que hacía medicina popular y nos dio un recetario popular, que eso le daba gusto, pues, había una persona que quería hacer eso como si fuera un proyecto personal, y se puede hacer, pero en ese momento no era el momento oportuno para eso, había que integrar el, bueno, pero Nieves, que era un hombre muy sabio, tan pronto se acabaron los chavos para estar allá afuera, y tuvimos tres meses, te dije, tuvimos que regresar a la oficina, y entonces empezamos a transcribir el material, y eso fue la labor de titanes, porque de eso no habíamos hablado, cómo organizar todo ese material y echarlo, pero lo hicimos, y cogimos la primera cinta que me tocó, me tocó transcribir la misma cinta, y no tuve problemas con el grupo de comunicación, así que eso pasó, pero eso, eso, éramos dos grupos trabajando, paralelamente, pues a la otra persona del grupo también le tocaba parte de otra cinta, que también hubiera ido conmigo a transcribir, y mi jacinismo con nosotros dos, Pedro y Piquetín, entonces yo se llamaba Jorge, no me acuerdo todavía de apellido, pero no me acuerdo del nombre, y entonces, pues, estábamos tratando de, yo en mi mente, yo no sé cómo lo pensó Pedro, pero yo decía, cómo nosotros vamos a sacar algo de aquí, porque era todo tan, tan distinto uno de los otros, ¿verdad? y llega en nieve donde Pedro, diciembre le dice, Pedro, nos vamos de vacaciones de Navidad, el día 24, 23, para ese día, para, para, dos días antes, yo necesito que tú me hagas, que tú me, que tú me hagas una publicación, que es el moro, mi vista parcial, que tú me hagas, me traigas el formato de esta cosa, y Pedro, ni tú Antonio Pérezoso se lo entregó. Lo que pasa es que, yo quería que tú, antes de que entráramos en, bueno, que hablamos un poco ya sobre la transcripción, yo quisiera que tú, trataras de pormenorizar, algunas de, de esos hallazgos, es decir, que, que me concretes exactamente, que tú encontraste, que material, te tocó a ti, encontrar de parte de esas personas, que tú entrevistaste, a mí me, por ejemplo, como te dije, a mí me tocó, a mí me tocó hacer el cuestionario, de directos populares, pero tuve que entrevistarlo, sobre vida genérica, y entonces, como, como mi, mi tendencia en la vida, siempre ha sido hacia lo religioso, bueno, pues, a mí lo que más que me impactaba, pues, naturalmente, estaba hablando de vida genérica, nace, hay una pareja, que se casan, y sale de cinta a la señora, el periodo, de la cinta, bueno, ahí aparecieron un montón de cosas, que yo no sabía, pero, eso no me, no, no me afectó, lo que me afectó fue, cuando empezaron a hablar, sobre el bautismo, y cómo ellos, lo, 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 profundizan, cómo lo profundizan en sí, porque, por ejemplo, dicen, la madrina, si la madrina no puede venir a bautizar al niño, por la razón que sea, pues, entonces, tiene una madrina, como sustituta, que le, ella haga agua, si el niño está enfermo, por ejemplo, que no puede esperar que la persona venga de otro campo, para venir a bautizar, pues, esa señora, y le llaman madrina de agua, si, pues, entonces, yo no sabía nada, no, pero, 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 es ver cómo se amplía, la gracia, por la necesidad, y, y aunque uno en aquel momento, no lo puede decir, tan claramente, como estoy ahora diciéndolo, y nunca lo, 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 lo traté de formular tampoco, sin embargo, esa es la razón de ser de la iglesia, o sea, porque Dios no te puede decir a ti, échale el agua por aquí, échale el agua por allá, tiene que haber otro ser humano entre medio, y si el ser humano no aparece, tiene que haber otra persona, que lo sustituya, a los ojos de Dios, y ellos todo eso lo tienen, lo tienen este, internalizado, que para, para ellos es tan, 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 tan revelado, como es la revelación para mí, a través de la Biblia, ¿ves? y eso es una cosa, que es increíble, porque esa es la razón de ser, de Jesús, y los sacramentos, porque, ¿para qué tenía que venir Dios al mundo? A ver si yo entiendo, lo que tú me estás diciendo es que, a través de ese proyecto, tú cumpliste con tu tarea, y me vas a contar ahorita, porque no me has contado, cuál fue, cuál fue el producto de tu tarea, pero, pero, me estás contando una cosa muy interesante, que es, lo que te provocó a ti, en el plano personal, ese, ese intercambio, en esa investigación, es decir, cómo, cómo a ti te, te impresionó, yo soy catequista, antes de ser, este, folclorista, vamos a decir, y entonces, la catequesis, cuando yo estuve en el convento, yo traduje, del francés, un libro, que hacía, esto mismo que hacen los campesinos, con los textos litúrgicos, para poderlos poner, al nivel del niño, o del adulto, a quien están tratando, de, de velarle a Dios, ¿ves? y como ese es el propósito, de nuestra comunidad, hacer que la liturgia, pueda hacer su función, en el pendiente, porque es, 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 ¿cómo se llama? Algo que, que dinamiza, a la persona interiormente, no es que tú, que tú, que tú oigas, o dejes de oír, que vino Colón, con unos, unos frailes, y otra cosa, es que esos frailes, todavía hoy, tú los estás recogiendo, por boca de los, de los, descendientes, de lo que ellos, le transmitieron, a la forma que lo hicieron, y ellos entendieron, y ellos vivieron, y están viviendo, todavía, ¿ves? Son dos cosas, tú coges los libros, y los lees, yo no tengo la capacidad, de hacer esa, esa, materializar, lo que estoy leyendo, Pedro tenía esa capacidad, eso, es una de las grandes cosas, que Pedro tiene, y ahí hay una, una tarea, yo no sé si tú la conoces, de la música, de la música, el significado, de la música antillana, Pedro cogió 12 cronistas, y los, y los, analizó, para poder, entender, qué era, lo que hacían los indios, cuando los españoles, están haciendo esto, y tiene la capacidad, de hacerlo, él puede ver los instrumentos, por la forma, que los transcribe, y de oír, las voces, de esos instrumentos, por eso te digo, que ese hombre, era un genio, sí, pero como nosotros, vinimos a hablar, de Elsa, y no de Pedro, yo, yo quiero, yo quiero, no, es que yo quiero volver, quiero volver, porque eso que tú me dices, me acabas de contar de Pedro, es otra historia, que merece, como que, dedicarle un tiempo, nada más que a eso, porque eso es una maravilla, lo que tú me estás diciendo, pero, lo que, lo que te iba a preguntar, es que, lo que te iba a preguntar, o sea, lo que te iba a preguntar, no, es que, que te quería comentar, es que, lo que tú me estás, contando, es, cómo, efectivamente, tú te enfrentas, al conocimiento, de esas familias, que tú visitaste, ¿verdad? Porque, eso es lo que es el folclor, o sea, el folclor, es el conocimiento, porque, sabes que siempre, se, 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 se definía, el folclor, como la sabiduría, de los pueblos, pero, hoy día, se habla, del conocimiento, de los grupos, entonces, lo que tú, cuando tú me estás, contando todo esto, lo que yo veo, ¿verdad? es que, precisamente, lo que a ti te impresiona, te impresionó, en aquel momento, ¿verdad? Y hoy, cuando miras hacia atrás, lo, lo reafirmas, es, precisamente, descubrir, la manera, como esas personas, vivían su religiosidad, vivían su religiosidad, que es, ni más, ni menos, el conocimiento, de su fe, que tenían esas personas, y cómo la manifestaban, a través de las tradiciones, y a través, de las prácticas, culturales, ¿verdad? Eso es lo que, de eso es que estamos hablando, ¿verdad? Déjame hacerte una aclaración, que estoy segura, que tú lo sabes, pero, pero, por si las moscas, ¿verdad? En la Biblia, cuando te dice, conocer, te están diciendo, amar, así que, ellos lo que están haciendo es eso, porque aman, entienden, y porque aman, están abiertos, a todo lo que le pueda venir, por gracia, a su persona. Gracias.